Vamos a saludar al doctor Juan José Márquez, él es médico especialista en medicina interna y es experto en manejo de obesidad, diabetes y enfermedades de riesgo cardiovascular. Además es el expresidente del Capítulo Caribe de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y hoy vamos a hablar con él sobre la hipertensión. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, como siempre un gusto estar por acá en salud y algo más, hablando de un tema bastante, bastante de moda y que nunca pasará de moda la hipertensión arterial. Oiga, sí doctor, uno oye muchas personas que dicen, no, es que yo soy hipertenso y me tomo esta pastillita, pero en realidad, ¿qué es ser hipertenso? ¿Cómo sabemos que somos hipertensos? La hipertensión arterial es un diagnóstico que se hace netamente por cifras, es decir, hay que medir las cifras arteriales, las cifras de presión arterial, porque al principio, y ese es un apodo que no se le ha podido quitar todavía, se ha dicho que es el, bueno, voy a decirlo, la enfermedad o el, entre comillas, asesino silencioso, porque es una enfermedad que en sus primeras etapas pueden pasar 10, 15 y hasta 20 años, las personas no sienten nada. Entonces, lo importante es justamente asistir a los controles médicos que se ha perdido de pronto la costumbre de hacerlo por lo menos una vez al año en chequeo médico. Se dice que no se siente ningún síntoma, que no hay nada en especial. Sin embargo, a veces hay cositas que son muy sutiles que de pronto no le prestamos atención. Entonces, lo importante es si usted dentro de su vida diaria de pronto empieza a tener cosas como un dolor de cabeza inexplicable, sensación de fatiga inexplicable, ahogos, dolor en el pecho, este tipo de cosas muy leves que de pronto no le prestan atención, sería bueno de pronto tomar la atención arterial y asistir a su médico de cabecera. Doctor, ¿cuáles son los rangos en los que debe estar la atención para decir esta persona está bien, esta persona está teniendo algunos desfases, esta persona ya es hipertensa? Bien, esa es una pregunta muy interesante porque a veces hace que las personas de pronto se sobrediagnostiquen o de pronto piensen que están mal. Y justamente en la última actualización que se hizo este año en las guías europeas se hace algo de énfasis en eso. Primero, se aconseja que todos hasta donde sea posible tengamos, mientras lo podamos, un tensiómetro. Hoy día son muy fáciles de conseguir y si es posible un tensiómetro electrónico. De pronto ya esa era del tensiómetro manual y eso ya pasó a un lado. Y las cifras específicamente para hablar de hipertensión arterial. Cuando estamos hablando ambulatoriamente, es decir, yo no sé que soy hipertenso y de pronto me tomé la atención arterial. ¿Cuándo de pronto? Que sería la pregunta sospecharlo. Si tengo varias tomas, es decir, varias veces me he tomado la atención arterial de manera ambulatoria y encuentro 140 de sistólica o más o 90 de diastólica o más. Si encuentro esa cifra, puedo tener una sospecha de una posibilidad de una hipertensión arterial y debería acudir al médico. Si tengo menos de eso, no quiere decir que no lo tenga, pero digamos que la probabilidad en el ámbito ambulatorio, digamos, en la población común que no son médicos, no hay alta sospecha. Vea, doctor, yo le quiero preguntar porque cuando uno ve a las personas en la mayoría de los casos, ojo, estoy diciendo la mayoría, no siempre, ¿no? Uno los ve que son personas con sobrepeso, doctor. Le quiero preguntar si existe una relación, es decir, una persona delgada podría también ser hipertensa o no. Total, total. Son dos escenarios y ya hemos hablado en anteriores entrevistas justamente de la obesidad. Hay una relación directa entre obesidad, diabetes, hipertensión y todo lo que tenga que ver con el aparato cardiovascular, incluido daño renal, inclusive enfermedad isquémica cerebral. Más o menos de cada 10 personas que estén, ojo con esto, no solamente en obesidad, incluido sobrepeso de cada 10 personas en el mundo, por lo menos la mitad tienen alto riesgo de desarrollar hipertensión arterial a lo largo de su vida. Solo hablemos de hipertensión, no vamos a meter el resto de cosas que las hemos desarrollado de pronto en otros días atrás. Ahora, si las personas son delgadas, que es tu pregunta, ¿tienen riesgo de tener hipertensión? Por supuesto, porque la hipertensión arterial tiene un factor genético altísimo. Es decir, si yo soy hijo de padres, o sea, mi primera línea, mi primera generación tiene hipertensión arterial, el riesgo de tener yo hipertensión arterial es muy alto. Muy alto significa quizá el 80 o 90%, pero ojo, el riesgo de desarrollar hipertensión siempre y cuando yo lo permita en el medio. Es decir, yo nazco con herencia que me va, digamos, a ser una persona que tenga mayor predisposición, pero no necesariamente quiere decir que si soy hijo de padres hipertensos lo voy a hacer, simplemente que tengo más riesgo que la población normal. Y eso indistintamente a que sea delgado o esté en sobrepeso. Por supuesto, si además tengo sobrepeso, el riesgo se duplica o se triplica. Mira, doctor, ¿qué podría subirle la atención a alguien que es hipertenso? Bueno, una persona que ya es hipertensa, si esta persona, digamos, vamos a poner el escenario de alguien que está bien adherido a todos los consejos que se le dan, a toda la parte nutricional, bajó de peso o está en su proceso y además cumple la medicación siempre y cuando sea necesaria, porque no todos los pacientes hipertensos necesariamente tienen que tener medicamentos. Eso es un mito también. Es una pequeña cantidad, pero hay pacientes que no necesariamente tienen que tener algún tipo de medicamento. Entonces, si la persona está bien controlada, teóricamente no debería subir la presión arterial ningún evento externo porque uno escucha mucho en el consultorio ese mito. Es que lo que pasa es que cogí rabia, es que ayer no ganó la selección y entonces eso fue todo un fracaso y demás, entonces hizo que se me subiera la presión. No, si yo estoy bien controlado y se me eleva la presión a una crisis hipertensiva, lo único que significa es que no estaba bien controlado. En ese caso, pues obviamente habrá que consultar y revaluar todo el tratamiento y todas las intervenciones que se hayan hecho. Pero teóricamente, si una persona está bien controlada, no debería tener un riesgo de elevación. Ahora bien, cualquier persona en el mundo, sea o no sea hipertensa, en un año se le puede elevar una, dos y hasta tres veces la tensión arterial por fracciones de segundos o de minutos, pero el cuerpo tiene la manera de compensar sin llegar a ser una crisis. Mira, aprovechando la pregunta de un oyente, quiero, doctor, que hablemos del síndrome de bata blanca. ¿Y esto qué significa? Dice un oyente. Tengo una tía que se le sube la presión cuando va al médico y le han dicho del síndrome de bata blanca. Quiero que sea usted, doctor, quien nos explique de qué se trata. Sí, eso es un mito, pero más un mito entre nosotros, porque sí existe, es totalmente cierto. El síndrome de bata blanca, que se denomina así, pues, por aquello de la bata, aunque ya hoy día casi no usamos bata muchos, y es porque muchas personas pueden tener una descarga de adrenalina, una descarga de sustancias que pueden hacer que se le dé la tensión simplemente por aquello del nerviosismo, así como cuando usted va a un examen o alguna cosa, pero eso es una situación muy, muy momentánea. Es una situación de segundos o de minutos, como dije hace un rato. Y eso puede hacer que dé valores falsos, pero estos valores, de igual manera, tienen unos ciertos límites. Esos límites son que si yo en mi consulta encuentro a alguien, le tomo la tensión arterial, por lo menos, como dice el manual, tres veces, y en esas tres tomas encuentro tensiones arteriales por encima de 160 sobre 100, esta persona lo más probable es que sí sea hipertensa. Pero si encuentro esas tensiones que mencionabas un ratito, presiones de 140 sobre 90, 145, 85, presiones que no son normales, pero que tampoco son presiones de crisis, esas son las personas que habitualmente están en un diagnóstico de hipertensión de bata blanca. ¿Cómo hacer para entonces determinar si esta persona en realidad tiene o no tiene hipertensión arterial? Para eso nos ayudamos de un estudio que se llama MAPA, monitoreo ambulatorio de presión arterial. Eso es colocar un, o lo que denominan algunos holter, tal vez algunos que tengan familiares lo han escuchado hablar, no es el nombre, pero aquí se le conoce, y es colocar un aparatito para medir la tensión arterial en el brazo, y se deja 24 horas. Este aparatito le va a medirle a usted la tensión arterial todas las 24 horas, durante cada 30 minutos, y en la noche cada 40 minutos. Y de esa manera se puede hacer un diagnóstico mucho más certero, con una especificidad y sensibilidad muy alta. Doctor, ahí está Anthony, que tiene una pregunta para usted. Anthony, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Anthony. Lo que pasa es que mi abuelita tiene, ha tenido varias crisis hipertensivas, y la última vez que la tuvo le subió como a 205. Fuimos a una clínica y la trataron con un medicamento que se llama Coveratrix. No sé si lo conoce. El punto es que aún con ese medicamento, ella tiene valores de presión como de 150 sobre 120. Entonces, no sé si es normal o hay algún riesgo, o se puede bajar aún más. Bueno, no, no es normal. En lo absoluto no es normal. Las tensiones arteriales deben ser tensiones de 120 sobre 80 en promedio para todo el mundo, y si yo soy hipertenso, estoy controlado de todo, el máximo, como dije, ambulatoriamente, es hasta 139 sobre 90. Ese sería el máximo, ¿bien? Bien, ahí viene un mito, y gracias por la pregunta, y el mito es, fíjate que yo estudié hace mucho tiempo, yo me gradué de médico general por allá en el 95, y en esa época, inclusive a nosotros se nos entrenaba y se nos decía que los abuelitos, después de los 75 años, eso era normal por achaques que tuvieran hipertensión arterial, y eso no es cierto. Los abuelitos no necesariamente tienen que tener hipertensión, es lo primero. Y segundo, si ya son hipertensos, si bien es cierto sus arterias y su corazón ya no funciona de la misma manera, eso no quiere decir para nada que su presión arterial no se pueda controlar y no se pueda manejar como una persona joven. Sí se puede y sí se debe, porque eso aumenta el riesgo de infarto o el riesgo de isquemia cerebral o de daño renal. Ahora bien, medicamentos, pues bueno, no podemos de pronto aquí hablar, no conozco el caso, el contexto exacto, pero sí te puedo decir que en los abuelos, normalmente hay que utilizar más cantidad de medicaciones, y que cada vez que se coloca una medicación, hay que esperar un tiempo prudente que va normalmente entre una y dos semanas, mientras el organismo se va adaptando para poder decidir si este medicamento en realidad funciona o no y si hay que adicionar otro. Y una última cosa, porque esa pregunta fue genial, el tema de la urgencia, y es esto. Si uno tiene dudas, asistir a la urgencia, pero no dejarse de llevar solo por la cifra, puesto que lo que hace la urgencia en realidad, o la emergencia, son los síntomas que presente la persona. Es decir, si yo tengo una presión arterial de 180 a 100, pero me siento perfectamente bien, lo mejor es acudir de manera prioritaria a una consulta, pero no necesariamente corriendo y salir a la urgencia. Pero si yo, así tenga 150 a 90, me siento muy mal, ahogado, con dolor en el pecho, o simplemente me desmayé, o se desmayó la persona, corramos a la urgencia, porque aunque la presión arterial esté cercana a lo normal, o incluso normal, muy probablemente se trata de un evento agudo, un evento hiperagudo, que habrá que tratar. Doctor, tenemos a Alberto en la línea. Alberto. Sí, buenas tardes, doctor. Era para hacer una pregunta, resulta que a mí me operaron del corazón abierto, y todo una bypass, y resulta que me dicen que por esa operación, tengo que tener la presión alta toda la vida. Entonces, ¿eso es cierto? ¿Solamente por la novia o qué? No, no, Alberto, yo creo que hay algo de confusión. No, 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 todo lo contrario. Bueno, primero que todo, no necesariamente las personas que han sido operadas del corazón son hipertensas. Otra cosa de pronto a veces que se malinterpreta de pronto es que a muchos pacientes necesitan tomar algunos medicamentos que a su vez se comparten dentro del tratamiento de hipertensión arterial, pero esto es por otra razón. Es por el hecho de haber tenido ya una enfermedad en su corazón que hace que tengamos que poner algunos medicamentos para proteger su corazón. Y en cuanto a la presión arterial, no, es todo lo contrario. Nos interesa que las personas que han sido operadas del corazón tengan una presión arterial normal o incluso con una discreta o muy leve tendencia hacia abajo, es decir, tensiones arteriales de 110, 70, por ejemplo, incluso dependiendo el escenario. Obviamente no, no conozco su, su caso, pero en de manera general tener incluso frecuencias cardíacas también, que no hablamos de eso, frecuencias cardíacas que auxilen entre 60 y 70 más o menos para evitar, digamos, el mayor esfuerzo del corazón. Y por supuesto, un buen plan de ejercicio y un buen plan de rehabilitación cardiovascular. Doctor, ahí está Ramón, que tiene una pregunta para usted. Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Bueno, doctor, quiero agradecerle a usted su ayuda porque es de suma importancia para nosotros los que aparentemente somos hipertensos. Doctor, mire, yo tengo 80 años. Yo generalmente trato de ser muy disciplinado. No fumo, no tomo tinto, me tomo mis medicamentos ordenadamente, hago el lunes, miércoles y viernes gimnasia por 30 minutos y los días martes, jueves y sábado nado 50 minutos en una piscina. Sin embargo, mi presión siempre está 130. 80, 130, 90, pero tengo algo que siempre me llama la atención. Yo voy donde el médico y en el momento que el médico me está tomando la, me pone el aparatico ese donde le toma la presión a uno, a mí se me dispara la presión, me dispara y se me altera y entonces el médico me dice, no, usted está con taquicardia, pero llego a la casa al día siguiente, me tomo la presión y siempre está bueno. Bueno, hay varias cosas allí. Primero, felicitarte porque pues a esa edad y tener toda esa actividad física, ese es el ejemplo que queremos que nuestros pacientes y los que no están enfermos también sigan la actividad física. Carolina, si me está escuchando, si podemos hablar algo de pronto de prevención sería genial ahorita dos, tres minuticos allí al aire. Claro. Entonces una cosa es lo siguiente, la actividad física definitivamente sí o sí tiene que ser llevada. Lo que tú llevas, tú mencionaste que haces taquicardia, es decir, tu corazón se acelera. Cuando el corazón se acelera necesariamente la presión arterial suele elevarse un poco. Luego desde ese punto de vista digamos que es una respuesta esperada. Sin embargo, si esto sucede muy a menudo, entonces está lo que dije hace un rato, el monitoreo arterial en 24 horas para determinar si en realidad el tratamiento que está llevando, estoy hablando de medicación, este tratamiento está bien o no está bien, o necesita un cambio o alguna adición. Eso sería. Y la otra cosa finalmente es que tener una cifra de 130-90 de manera ambulatoria, que es lo que tú haces tomándola en casa, por ejemplo, es una tensión arterial que está dentro de las metas ambulatorias, que justamente este año digamos se ha hecho énfasis en eso, para que las personas de pronto no se asusten por eso, y es una buena tensión arterial. Doctor Márquez, también queremos preguntarle ahora sí sobre los hábitos, y cuál debería ser el estilo de vida preventivo para evitar que nos denuncia. de la presión arterial. Genial, y esa es la clave de todo, porque en la prevención es donde está la clave realmente de la hipertensión arterial, y muchas enfermedades crónicas. Yo diría que prácticamente el 80% de los enfermos crónicos del mundo, si siguieran los hábitos de vida saludable, no estarían bajo tratamientos, o no tendrían tantas complicaciones. Bueno, específicamente en hipertensión arterial hay algunas cositas de pronto, hay muchas cosas que hablar, voy a mencionar de pronto las más importantes. Primero que todo, hay que preferir dietas que tengan muchos vegetales, antes se hablaba de las dietas mediterráneas, hoy día pues bueno, lo podemos colombianizar, estamos hablando en Colombia, pero igual esto lo puede escuchar cualquier parte del mundo, son dietas a base de plantas, así se llama, plant-based, que es el nombre en inglés, que es lo que se dice, no es una dieta vegetariana, mucho cuidado, si no estamos hablando es de dietas basadas en plantas, en los cuales el 70-80% de lo que usted coma, en el día sea cosas de origen vegetal, y limitar cada vez más, no porque sea malo, sino malo el exceso, las carnes animales, es decir, perdón, las carnes animales, o los proteínas animales, ¿me explico? Eso hay que limitarlo bastante, y las grasas de origen animal, también de eso, hay que tener, si vamos a comer proteína animal, preferir hasta donde sea posible, los pescados, cualquiera, aquí no hay que entrar en detalles, que tiene que ser el pescado de ultramar, el atún azul de agua profunda, no, puede ser, y me van a perdonar la expresión, aquí como yo estoy en Barranquilla, el bocachico, puede ser el curel, el pargo, la mojarra, cualquier cosa, pero el pescado, es preferible frente a las carnes rojas, no quiero decir que no se puedan consumir, pero en menos cantidad, muchos vegetales, limitar hasta donde sea posible, el consumo de azúcar, y ojo a esto, edulcorantes, también, porque pueden tener algún efecto en microbiota, y además de eso, no nos dejan bajar de peso también, y también, tenemos que incorporar eso, en cuanto al tema de, alimentos, otras cositas más que tenemos, y son, cosas que tengan, potasio, algunas personas preguntan, sobre los suplementos de potasio, bueno, los suplementos de potasio, tienen una evidencia muy pobre, como tal, en lo que es la pastilla de potasio, pero podemos incrementar, en nuestra alimentación, cosas como el aguacate, que tanto tenemos, las espinacas, las frutas, entre otras, las bananas, plátanos, y todas las cosas, aquí que estamos, en la zona bananera justamente, y en el Urabá también, entonces, tenemos tantas cosas, dentro de nuestra, de nuestro trópico, que nos pueden ayudar, y todas esas cosas, van a hacer, y está demostrado, que pueden disminuir, un poco la tensión arterial, de manera preventiva, pueden evitar la aparición, y si ya la tenemos, pueden ayudarnos, a manejar, mucho mejor esa hipertensión, y por último, por supuesto, el ejercicio físico, y el descanso, no mencioné el peso, porque pienso, que es algo, que ya debe estar tácito, sin embargo, vamos a mencionar, la pérdida de peso, más o menos, si usted está en sobrepeso, obesidad, solo con que pierda, el 5% del peso corporal, puede usted disminuir, más o menos, 5 a 7 milímetros, de la tensión arterial, lo cual equivale, casi a la toma, de una pastilla, y hacer ejercicio, también puede disminuir, entre 5, y hasta 8 milímetros, de mercurio, y el descanso, si somos adultos, entre 7 y 9 horas, 7 y 9 horas, no significa, que dormir 7 y 9 horas, sino que amanecí, reparado, un sueño, que yo esté reparado, que no esté apaleado, al día siguiente, y la excelente noticia, es que todo lo que acabo, de mencionar, es sumatorio, o sea, que si usted, come bien, si usted hace actividad física, si usted hace ejercicio, si usted baja de peso, si usted descansa, y hace todo eso junto, muy probablemente, su presión arterial, se va a disminuir, hablando del que ya la tiene, y el que no la tiene, pero tenga, de pronto, factores predisponentes, puede evitar, o retrasar, su aparición, durante muchos años, mire, mire doctor, que otro problema, y otra cosa, que yo he visto, de la hipertensión, es que la gente, empieza, y lo que usted decía también, empieza a perder, la respiración fácilmente, esto, ¿por qué se da? Es un síntoma, un poco inespecífico, pero que para nosotros, es una alerta, porque es un, lo que llamamos nosotros, un equivalente anginoso, quiere decir, que si mi corazón, no está trabajando bien, empieza a entrar en fatiga, en lo que denominamos, si hay algún medio, que está escuchando, me va a perdonar, pero pues estamos tratando aquí, de ser lo más sencillo posible, entra el corazón, en falta de sangre, valga la redundancia, porque el mismo se irriga, pero esto hace una isquemia, entonces si mi corazón, por decir algo, yo necesito subir, a un segundo, un tercer piso, subiendo las escalas, necesito aumentar, el volumen, y la frecuencia cardíaca, pero mi corazón, está enfermo, mi corazón, no va a trabajar adecuadamente, y eso hace, que entonces, todos mis tejidos, reciban menos sangre, reciban menos oxígeno, y ahí empieza a aparecer, la sensación, de ahogo inminente, muy listo, bueno doctor, entonces, vamos a dar, unos tres tips, para estas personas, que ya tienen hipertensión, y que en este momento, la quieren revertir, primero, me imagino que el ejercicio, y la dieta, ¿no? Totalmente, totalmente, el ejercicio, y la dieta, y no, como escuché por ahí, me pareció esta mañana, algo hablaban en la mesa de trabajo, si yo ya tengo hipertensión, y hago ejercicio, y todo, y esto, y esto, y esto, y todas las cosas, las hago bien, eso no quieren, y garantizan ningún caso, que no, que no me va a pasar nada, pero lo que sí puedo asegurarles, es que lo que sea, que les pase, va a ser más fácil de manejar, o va a ser de menos intensidad, me hago entender, es decir, si yo tengo un infarto, pero yo, estoy llevando todo mi tratamiento, y mis cosas, muy probablemente, ese infarto, no sea fatal, porque no todos los infartos, son fatales, entonces, la primera cosa es, dieta, es decir, bueno, dieta no, un patrón de alimentación, dejemos los ultraprocesados, o minimicemos los al máximo, dos temitas que no gustan, pero hay que tocarlos, el alcohol, si yo soy hipertenso, lo más prudente, que no tome alcohol, pero ya en el pasado, alguna vez, ustedes me preguntaron también, y tengo que decirlo, si yo estoy bien hipertenso, perdón, estoy bien controlado, de mi hipertensión arterial, y todo perfecto, pues en navidad, me puedo tomar hasta tres copas, y de hecho, eso es lo que se recomienda, en las vías, como máximo, eso no quiere decir, que lo vaya a hacer, pero lo puedo hacer, si estoy bien controlado, y el cigarrillo, no va, este sí, definitivamente no va, y el tema de la sal, que es tan controversial, porque, hoy son más estrictos, antes decíamos, 2.4 gramos de sodio, ahora decimos 2 gramos, más estrictos todavía, pero es porque, mucha gente confunde, de pronto la sal, con la sal común, que se le echa la comida, y la sal de mesa, y hablamos es del sodio, y el sodio está presente, en los ultraprocesados, no por nada, todos los, los empaquetados, hoy día, tienen el famoso sello, de alto en sodio, si yo quito los ultraprocesados, muy probablemente, la cantidad de sal, que como en la casa, no va a exceder los límites, así que lo primero, es quitar ultraprocesados, esos son, a líneas generales, los tips, que tenemos que tener, para mejorar nuestra salud. ¿Tiene cura la hipertensión, o definitivamente, es un tratamiento, que toca llevar de por vida? Depende como lo mire, yo diría, respuesta corta, sí, sí tiene cura, respuesta larga, depende como lo veas, porque si, vamos a hablar, de que se me quitó la hipertensión, y voy a volver a los malos hábitos, estoy frito, no hay nada que hacer, pero, si yo voy a entender, que en algunos casos, que la hipertensión arterial, sea diagnosticada, de manera temprana, es decir, tengo menos de cinco años, de diagnóstico de hipertensión, y hago cambios, mi tratamiento, es tener, esos buenos hábitos de vida, entonces, si yo los incorporo a mi vida, pues sencillamente, no será nada obligatorio, será simplemente, parte de mi vida, si lo veo de esta manera, pues sí, tiene cura, definitivamente. Por haber estado con nosotros, ¿cuáles son sus redes sociales, para las personas, que lo quieren seguir? Por supuesto, pueden seguirme, en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, como Doctor, la palabra Doctor, Márquez, Internista.